Hola, soy yo otra vez, ah... Escucha, sé que dijiste... Se acabó, pero no es cierto. No para mí. Llámame. Lo cual... Es bastante loco. ¿Podríamos discutir eso? Sí, ok, es cierto, me equivoqué algunas veces, ok. Es verdad, lo admito, estoy aprendiendo. ¿Crees que quiero dejarte estos mensajes como una demente? No, esto es tu culpa. ¡Ah!